3 menos 20 de la madrugada y el perdón por la calle nueva. Arriba el paso en la calle nueva, más o menos a la mitad, para que la gente se vaya ubicando en esta madrugada, ya se ven por ejemplo también por detrás Andrés esos tramos de penitentes en este caso del Nazareno, que ya se acercan hacia la calle nueva. El perdón que ya está llegando a la calle nueva y hemos visto antes a la Virgen precisamente por la plaza de San Juan de Dios en el lateral para llegar también a este punto de la carrera oficial, iniciar ese camino. Y ya meina feliz pues prácticamente va detrás del Nazareno, aunque con ese corte que hemos visto antes de aproximadamente una hora, más o menos, que se para a la cofradía del Nazareno, a la cofradía del barrio de Santa María, con la cofradía del Pópulo. Las dos grandes devociones de nuestra ciudad. Ya hablábamos antes, Andrés, de lo que supone este misterio, de ese perdón que nos regala Jesús en la cruz, en ese momento además en donde ya está a punto de entregar su vida por nosotros. Y donde vemos también otra vez a la imagen de María Magdalena, que también está muy presente en la jornada de hoy. A San Juan, por supuesto, que ese es ese discípulo amado. Y por supuesto a la Virgen María, que no se separa del Calvario, no se separa del cuerpo de su hijo. Pues sí, así es. María Magdalena, que como anteriormente explicaba también Yolanda, la presencia de la mujer también en los evangelios es muy fuerte. Tenemos ahí también que las mujeres se acercan a Jesús porque lo ven como el Mesías, el Salvador, y van y están con él en los momentos cruciales ya de entregar su vida. Y María Magdalena ahí la tenemos totalmente entregada pues para asistir al Señor en estos últimos momentos. Unos momentos que como iremos recordando también de, sobre todo mañana, en la cruz hay esas siete palabras, las siete últimas palabras de Cristo. Y mañana precisamente veremos otras de esas siete palabras cuando dice que tienes sed. Aquí está en otro de esos momentos finales de, antes de su muerte. Y mañana también veremos en siete palabras ese momento crucial cuando pide de beber y le dan esa esponja mojada con vinagre. Bueno, y también lo vamos a ver en expiración, que es la última palabra que dice. La última dice, todo está consumado en tus manos encomiendo mi alma. Y expiró. Y está consumado que es el plan de salvación, que ya está consumado. Se ha materializado en esta nueva alianza que Jesús nos presenta con Dios Padre y que nos lleva a la vida eterna, a vencer, a la muerte. Y como hemos dicho anteriormente, que la cruz para nosotros no es un signo de muerte, sino que es un signo de victoria. De ahí esa estampa de Jesús con un gesto de paz. ¡Gracias! 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 Pues a tambor avanza la imagen del Santísimo Cristo del Perdón por la Plaza de San Juan de Dios. Decíamos antes la hora para que ustedes vean que estamos totalmente en directo. Son las tres menos diez de la mañana. Quedan apenas diez minutos para que el Perdón plante precisamente su cruz de guía aquí en la Catedral de Cádiz. En esta madrugada que está siendo espléndida. Porque además hemos visto ya los palios que no se les apaga esa candelería. Eso quiere decir que no hay viento y como bien ha definido antes Andrés Fragado, levante en calma. Así es. Estamos gozando de una noche maravillosa. Y luego todo el arte que tienen además la gente que enciende los cirios que tiene también su técnica y su metodología. Y ayer un programa de televisión hizo un reportaje sobre las ceras y todas las características que tiene que tener. Que es que todo tiene su ciencia. Es que está todo muy cuidado aquí en la Semana Santa y estamos viendo que efectivamente toda la candelería, todas las velas, todo va encendido. O sea, va perfecto. Y decíamos antes que detrás de la cofradía del Perdón bajará también por la calle Nueva la cofradía del Nazareno. Y desde hace unos años la cofradía de Meina Celi decidió cambiar un poco ese recorrido hasta llegar a la iglesia de Santa Cruz precisamente para no ir con esa bulla, podríamos decir entre comillas, de la cofradía del Nazareno. Y por eso está pasando por la Catedral de Cádiz de Nuevo, por la Plaza de la Catedral, pero en dirección al arquitecto Acero para llegar al Campo del Sur y recogerse en la iglesia de Santa Cruz en su sede canónica desde que se fundó esta cofradía. Una cofradía que volvemos a decir que tiene su origen esa familia Campe, que decide en este caso encargar a Lainez esta imagen basándose en una fotografía que tenían en su casa del Cristo de Meina Celi de Madrid. Un Cristo de Meina Celi que antes Yolanda ha contado la historia estupendamente y que tiene su origen también en los duques de Meina Celi, por eso le llamamos también el Cristo de Meina Celi. El nombre del cautivo y rescatado viene por esa historia que nos contaba Yolanda, pero también el nombre de Meina Celi que por el que se conoce precisamente es por los duques de Meina Celi que eran los devotos de esta imagen. Y vemos cómo llegaba el Meina Celi precisamente por la Plaza de las Flores, porque además cuando decidieron retomar este itinerario era porque precisamente hace muchísimos años la cofradía pasaba por ahí, por Gaspar del Pino, por la Plaza de las Flores, y cuando ya decidieron tomar este camino para buscar un poco más el recogimiento volvieron precisamente a prácticamente sus orígenes. La familia Campe que además tenía ese cuadro que habían traído de Madrid y lo tenían en casa, y en casa era donde le rendían veneración, y es justamente ese primer viernes de marzo de 1936 en el que la devoción se desborda, nunca mejor dicho, y ven ya la necesidad de tener que hacer esos cultos externos al señor de Meina Celi en una iglesia. Es cuando solicitan instalarse en Santa Cruz y entonces en el año 38 le encargan la imagen a la INE. A la INE le dieron muchísimas fotos del Cristo de Meina Celi de Madrid para que hiciera lo más parecido posible. Y curiosamente hablábamos antes con… ¡Ay, que se me ha ido con el invitado que hemos tenido antes! Hoy hemos tenido a primera… Bueno, hemos tenido a Ana Rey. Eso, con Ana. Hablábamos con Ana… Ya en la cazadilla primera hora de la tarde, que ya no me acuerdo a qué hora era. Me disculpan ustedes que no me acordara de Ana, pero hablábamos de la unción que tenían que tener las imágenes y las devociones. Y esto venía a colación de que cuando la INE presenta la imagen, no es que tenga un parecido, muy muy parecido con la imagen de Madrid, pero sí los feligreses enseguida captaron que tenía una dulzura en la mirada, que es la que pues captó la veneración, y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que yo les cuente es poco para que entendamos la magnitud que tiene la veneración del Medina Celi en Cádiz esos viernes de Santa Cruz. Sí, además antes habéis comentado que la cantidad de niños que también vienen en estos cortejos procesionales, y no solamente para ir inculcando esa tradición, sino también para esa transmisión de la fe que también se hace en la iglesia doméstica, que es de padres a hijos, y esto es muy importante. ¡Gracias! 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 Pasando por la carrera oficial, Santísimo Cristo del Perdón, y vemos ya por la Catedral de Cádiz a la imagen del Medina Celi, como también hablábamos ayer, y hemos vuelto a comentar hoy con esa característica horquillas de color blanco. Vamos a ver... No lo dejéis, no lo dejéis, no lo dejéis. No, no lo dejéis. A la izquierda o delante. A la izquierda o delante. A la izquierda o delante. Vamos a la derecha de adelante, más cortito el paso, David, vamos a la derecha de adelante, vamos a la derecha de adelante. Vamos a la izquierda por igual. Vamos a la izquierda por igual. Vamos a la derecha de adelante, vamos a la derecha de adelante, vamos a la derecha de adelante. Vamos a la derecha de adelante, vamos a la derecha de adelante. Vamos a la derecha de adelante, vamos a la derecha de adelante. 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 Y, Yolanda, antes precisamente hablábamos de la presencia en este grupo escultórico, otra vez de María Magdalena, de San Juan, de la Virgen, por supuesto, al pie de la cruz. Y, de nuevo, lo veíamos el domingo de Ramos de San Dimas y Gesta, el ladrón bueno y el ladrón malo. Las dos representaciones del que se arrepiente y el que decide seguir el camino equivocado. Pues los veíamos el domingo en el paso del despojado, sin crucificar, los veíamos todavía condenados, igual que Jesús. Ahí ya le veíamos a Gesta la cara de malo, malísimo, que decíamos, y vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 Pues vemos ese palio con la candelería encendida por la plaza de San Juan de Dios. El último palio que pasa en esta jornada por la carrera oficial. No quiere decir que sea el último palio que vayamos a ver en esta jornada, porque todavía nos queda, por ejemplo, ver a Trinidad pasando por la catedral, camino hacia la iglesia de Santa Cruz y, por supuesto, a María Santísima de los Dolores, la titular mariana de la cofradía en Nazareno, de regreso al barrio de Santa María. Hablábamos antes de ese hermanamiento que tenía la hermandad del perdimiento con la del perdón. Vemos ahora esos capirotes en turquesa y en color, en morado, de terciopelo, ambos acompañando a la cofradía en este caminar por las calles de Cádiz para realizar su estación de penitencia en el interior de la Santa Iglesia Catedral. La oración, obviamente, se realiza aquí dentro, en la catedral, y que, además, durante las jornadas de este Jueves Santo, ha estado presidida hasta hace apenas tres horas por el obispo de Cádiz, don Rafael Zornoza, que también, además, estuvo presente aquí el miércoles santo, realizando también ese rezo con la Hermandad de las Aguas, de Sentencia de Cigarreras y, por supuesto, de Caminito. También otra representación, en este caso, de la cofría del Santo Entierro, que saldrá el sábado santo, y es que, en este caso, la cofría del Santo Entierro, pues, vive, precisamente, en la Iglesia de Santa Cruz. aan Ya, por el cancho el어 de oen Paso es un taller de un orfebre. No, no, si... ¡Com gesturees! pedal Gnalog ¡Venos paso! ¡Venos paso! ¡Venas! ¡No corre ya, por favor! ¡Venga, vamos! ¡Venos paso! ¡Venos paso! ¡Venos paso! ¡Venos paso! ¡Venos paso! ¡Venos paso! El misterio del Santísimo Cristo del Perdón Otra de las obras características de la Semana Santa de Cádiz Esa pieza realmente en caoba Con esas imágenes de Luis González Rey Esas cartelas que se han ido enriqueciendo a lo largo de los años Que además yo creo que le dan mayor prestancia al misterio Y otro de los aciertos siempre en el perdón es el exorno floral Lo hablabas tú antes, Yolanda La Virgen del Rosario Cuando salía a la calle precisamente Era uno de los atractivos Cuando no tenía el manto, por supuesto Que tiene ahora Era verla con esas flores Estamos hablando de los años 89, 90, 91 Que es cuando cambia precisamente Con ese sonno floral Que poco a poco además sirve para que otros canten Que van alumbrando Su hogar perdón Tan alumbrando Oh 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 Oh, la noche de el jueves santo, ay, 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 noche de, hey, 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 hey Saetas interpretadas al Santísimo Cristo del Perdón en la calle Pelota. Hoy hemos escuchado muchísimas saetas, entre ellas, por ejemplo, a de Carmen Olvedo, que la escuchábamos en esa bajada por la calle Santa María, que no es abonería, como otras tantas que se han escuchado en ese camino, en ese caminar del Nazareno por las calles de Cádiz. Y vemos esa complicada maniobra del palio de Trinidad. Un palio también muy característico, pero hay que recordar que esta hermandad antes no contaba con este palio. La imagen de la Virgen pasaba precisamente por el Arco de la Rosa, como también, por supuesto, pasaba el Señor. Pero que en 2007, por si alguien también lo quiere recordar, cuando la hermandad tiene que trasladarse hasta la Iglesia de San Francisco, en ese traslado, pues precisamente se le quita el palio de la Virgen. Y en recuerdo de esa marcha, un poco momentánea, de Santa Cruz, pues se recuerda pasando de nuevo por el Arco de la Rosa, y ella iba acompañada también por la imagen de San Juan de Evangelista. Además, en esa fecha, en ese 2017, cuando la imagen de San Juan de Evangelista acompaña en el traslado a la Virgen, se recupera una antigua imagen que había quedado en desurso, precisamente. Ella caminaba sola en la madrugada del Jueves Santo, y precisamente a raíz del 2007, a raíz de ese traslado, se decide de nuevo que la imagen de Huiza, pues de San Juan, vuelva otra vez a acompañar a la Virgen en su camino. ¡Vámonos de frente! ¡Despacito lo quiero! ¡Despacito lo quiero! ¡Despacito lo quiero! ¡Despacito lo quiero! ¡Vamos a la derecha de atrás! ¡Vamos! 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 con esa cámara que contamos en Onda Cádiz Televisión, una cámara que le está mostrando distintos momentos y horas de esta Semana Santa de Cádiz en la Plaza de la Catedral. Vemos precisamente a otro clásico, en este caso de la Cofedal, que es Adolfo Morera, delante del Paso de Misterio. Y vemos esos angelotes, también lo hablamos antes de Luis González Rey, que Luis es un gran artista, por supuesto, en imaginería, pero yo creo que tiene unas manos especiales para hacer imaginería menor. Y lo pueden ver ustedes aquí, lo pueden ver ustedes en esas cartelas de la Cofedal de Borriguita, en ese Paso de Misterio, pero también, por ejemplo, si tienen oportunidad de ver algunos de los velenes que la hacen de estilo napolitano, la verdad es que son una verdadera obra de arte. Luis González Rey, que es un imaginero gaditano, en el que hace, bueno, hace apenas tres años se le concedía el premio Gota a Gota precisamente por eso. Ahora, Ángel, parece que, como mi deseo es un orden, pues se ha acercado a esa cámara, no sé quién estará por allí, acercándonos estos angelotes de Luis, que yo creo que son una preciosidad, ¿no? Yo creo que, ¿qué es lo que digo? O sea, él es un gran imaginero, pero creo que tiene un don especial para esa imaginería menor. Una imaginería menor que a veces no apreciamos, bueno, gracias a los esfuerzos de Onda Cádiz por llevar todos los rincones de cada una de las procesiones de los pasos, pero esa imaginería menor que a veces no apreciamos y que a veces nos pasa, pues como decíamos antes con lo de los palios, pasa el paso, nunca mejor dicho, y no nos fijamos en esos detalles que a lo mejor se aprecian mejor dentro de la iglesia, pero cada uno de los pasos está exornado, está adornado con cartelas y con imágenes que son alegóricas al momento que representan. Y estos ángeles, evidentemente, son los ángeles de la gloria, que es a la que nos lleva la cruz, ¿no, Andrés? Efectivamente. El Señor mirando al cielo y con corona de espinas, también vemos esa imagen del Señor, no solamente con las potencias, sino también con esa corona de espinas, ordena la levantada Adolfo Morera. ¡Gracias! 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 Que entrada en la catedral con ese sabor tan añejo y tan propio del perdón, con esa agrupación musical Polillas acompañándole a andar por la rampa de la catedral, que vemos cómo van accediendo, bueno, en este caso van esperándolo por la puerta de Arquitecto Acero para que una vez que culmine esta acción de la penitencia, siga por ese camino, por la carrera oficial. Yo creo que además la cofría del perdón, se sea o no de la cofradía, creo que en todo el mundo en Cádiz le tiene un especial cariño. Es como nos decíamos todos, ¿no? Esa adolescencia donde tenías que ver esa recogida del perdón y que marca un poco también ese cariño a las cofradías. Y de nuevo en Nazareno, por la calle Nueva, ya camino al barrio de Santa María. ¡Gracias! 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 Virgen de la Palma, porque efectivamente dicen los anales que fue la Virgen de la Palma que paró los aguas, pero la Virgen del Rosario también tuvo mucho que hacer y el nazareno también pues se le pidió esa ayuda que cada viernes van todos los gaditanos a pedirle al barrio y que él nos derrama su gracia cada jueves santo. Me he callado para quedar luchando. La parte más cerca de la catedra por la parte de un pase en la calle. Escuchamos un poquito, por supuesto, esa banda que acompaña a la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos, esa banda que viene desde Chiclana y también vemos otro palio encendido, otra candelería que nos muestra además esa belleza que tiene un palio, ese altar que al final es un altar que sacamos a la calle Yolanda, Andrés y como antes decía Ana, nunca nos damos cuenta del peligro entre comillas que tiene un paso de palio. Esa candelería a veces pues puede causar hasta malas pasadas para las juntas de gobierno con incidentes jueves y el calor que además afecta a las imágenes. Hay que tener precaución, de hecho, tanto en los montajes de los altares efímeros como en la propia candelería se tienen que llevar una serie de medidas, sobre todo de seguridad para que no haya ningún riesgo de incendio y bueno, siempre se está pendiente sobre todo a la hora muy importante a la hora de encender la candelería. Es el momento quizás que más cuidado tiene que tener y por eso tiene que ser manos expertas las que utilicen esa pértiga con la que encienden la candelería para evitar cualquier tipo de contacto de incendio con alguna prenda o con alguna tela incluso también ese poder calorífico que también puede estropear un poquito tanto los varales como el resto de ornamentación que lleva el paso de palio. Antonio Vela es el que enciende el palio de la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos en esta cofradía desde hace muchos años y hemos visto esa petalada. 50 años decía hoy él en su perfil de Facebook que a mí me ha parecido digo o aquí estamos ya todos muy viejos o el tiempo pasa y no nos damos cuenta de que 50 años me ha parecido. Si empezó con 15 años puede tener ahora 75. No hombre pero Antonio es más joven. No, no, no. Antonio es más joven. No, pero es verdad que hay mucha gente que lleva muchos años. Ya estamos viendo aquí gente que lleva ya 25 años cargando o 25 años de capataces. Vamos que yo conozco gente que ha empezado a cargar con 16, con 15 años y obviamente ahora pues tienen un largo baje pero no, esos 50 años no me encajan con Antonio. Pues dice él en su perfil todo preparado si Dios quiere para cumplir mi salida 53 ante la Virgen del Rosario. No, su salida 53 Bueno, salida 53. Delante del palio encendiendo la vela. Eso ya me encaja más. Vengo, sí, sí. Eso ya me encaja más. Sí, pero que aún así que saldría muy pequeñito. También, ¿verdad? También, ¿verdad? Bueno, a ver. También es de la familia Garrido, esto hay que decirlo. Ahí va todo en familia. Claro, se ha salido en brazos como hoy ha salido una compañera de esta casa que ha salido... No, es verdad. La pequeña Jimena ha salido en el Nazareno. La pequeña, la hija de nuestra compañera Laura Jurado ha salido ya en brazos. Pues es lo que habla... Yo conozco otro hijo de otra compañera que salió en una procesión de gloria con un mes y diez días. Pues sí, además es importante como os ha hablado anteriormente de esa importancia que tenemos en la transmisión de la fe en nuestra familia. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ya lo decíamos antes por esta banda de Enrique Montero de Chiclana que acompaña a la banda, a la Cofradía del Perdón en esta madrugada ya del Viernes Santo en una jornada donde todavía está en la calle el Nazareno, también el Minaceli que está llegando precisamente hasta la Iglesia de Santa Cruz donde se va a realizar la recogida. Son las 4 menos 10 de la mañana, se ha adelantado un poco en horario la entrada de esa cruz de guía y aunque nos escucha un guardia pues yo insisto en que precisamente ese paso es de plata de ley. Las obras de orfebrería es eso, orfebrería y en el caso de cuando se trabaja en plata se llaman trabajos de platería, entonces por eso hemos dicho antes que este paso es de plata, se hace en platería porque es un trabajo diferente al de la orfebrería. Y Luis Rose se encuentra precisamente al lado de ese maravilloso paso de plata del señor recautivo y rescatado. La entrada de la entrada de los previstos y la cruz de guía pues hace unos 20 minutos que ya está dentro de este templo. Está el palio, lo tenemos también ya en el Campo del Sur y a poco pues que entrará, también ahora mismo se ha parado en el azulejo, frente a su azulejo, el señor... Jesús cautivo y rescatado y ahora mismo, bueno, pues descansa la cuadrilla, esa cuadrilla del pájaro, este centenario capataz que está dando también las últimas indicaciones. Silencio en este lugar, en la plaza. Cuando se escucha una nueva estación en dependencia y nos quedamos si os parece con Catedral. Silencio en este lugar durante el año, con Catedral. uria ¡Gracias! 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 Yo creo que es un gran momentazo, diciéndolo así, en ese lenguaje coloquial de la Semana Santa, de esta madrugada que acabamos de vivir con la Virgen del Rosario entrando por la Catedral de Cádiz, por la rampa. Yo creo que estos son los pequeños detalles que se nos quedan de una Semana Santa para otra. Allá hablamos precisamente de esa visión tan preciosa que nos dio la Virgen de las Angustias sin el manto, que yo creo que ese sí que es el momentazo de la Semana Santa del 2022, pero sin duda esta entrada de Rosario ha sido magnífica. Y de nuevo nos vamos hasta la Plaza de Fray Feli, en este caso a la calle del Santísimo Cristo del Perdón, donde está nuestro compañero Luis Rossi, para que nos cuente cómo está el ambiente por esta zona. Bueno, pues se acaba de levantar el paso de pálido y María Santísima de la Trinidad que ya camina para recogerse. En el caso de Jesús de Medinaceli lo hemos visto entrar pues tal como salió, con solenidad, con recogimiento, con silencio y sin parar directamente para su templo. Y en este caso pues la Trinidad que avanza por esta calle y los cuerpos hay que enderezarlos bien, sobre todo la parte de adelante, no solo por la pendiente, sino también por el propio terreno, que es irregular con estas piedras de esta calle Santísimo Cristo del Perdón. Toca a fondo el capataz. Vemos la candelería completamente encendida, con esas velas con el escudo trinitario. Y bueno, muestra de lo que venimos comentando durante toda la noche, ¿no? Una noche espléndida en el aspecto de temperatura. Algo frío, evidentemente, por las horas en las que estamos, de la madrugada. Pero el viento pues, que ahora está soplando un poquito más, a tenor de lo que estamos viendo en las velas, pero temperatura agradable. Todavía hay gente por aquí, por los alrededores de la plaza Fray Félix, hemos, al venir por aquí, pues hemos dado una vueltacita también para ver cómo estaba Cádiz en esta madrugada. Menos gente, evidentemente, que por la noche, pero sí con muchas ganas de poder ver y contemplar los diferentes pasos que todavía hay en la calle. Es una, decíais al principio, ¿no? Una madrugada o un jueves santo extenso, un jueves santo que se extiende desde las, bueno, creo recordar las seis de la tarde, ¿no? Que poníamos el, se ponía en la primera cruz de guía en la calle. Y bueno, pues, el perdón que lo hará, pues, a las tantas de la mañana, cuando se recoja. De momento, pues, el paso de palio parado, esperando ya las últimas indicaciones para recogerse en su templo, en este templo, en esta catedral vieja. Otro de los grandes aciertos de este palio es precisamente ese sorno floral, que si no me equivoco, y si no que me corrige a alguien, que para eso ustedes también están participando con nosotros en esta retransmisión, es Dani Russo, que también se encarga de ese sorno floral de piedad y también de sentencia, en este caso, ¿no, Andrés? Estamos apostando por gente de Cádiz, gente además del barrio Santa María, jóvenes emprendedores que, bueno, pues, han ido cogiendo esa pericia y también, bueno, pues, un poquito ese atrevimiento de ese sorno floral un poquito más colorido y que la verdad que está gustando bastante a la gente, además Dani Russo, bueno, y su hermano también, porque otra de las familias también relacionadas con la Semana Santa, especialmente, en este caso, con la cofradía de Siete Palabras. Y, bueno, también ya por extensión al resto de las familias, pues, con inspiración. Hombre, pues, disfrutamos ahora de este momento, aunque parece que se nos ha ido la señal precisamente desde la Iglesia de Santa Cruz. Nosotros les contamos que en el interior de la Santa Iglesia Catedral se encuentra ya el palio también de María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos. Ya el Santísimo Cristo del Perdón ha abandonado la Santa Iglesia Catedral. Si ustedes se pueden dar cuenta, viendo precisamente dónde está el paso del Santísimo Cristo del Perdón y si le estamos contando que dentro está el palio, el numeroso cortejo que lleva precisamente a la cofradía del Perdón. Es otra de las hermandades que con el tiempo ha ido ganando en hermanos de fila, que yo creo que eso también es muy importante. Destacábamos precisamente este miércoles santo vuestra cofradía, Andrés, sentencia, como una de las más numerosas, junto al Nazarón del Amor. Pero yo creo que en este caso el perdón también está, podríamos decir, ganando enteros. Hay, además, yo creo que el que es del perdón es muy del perdón y yo creo que no perdona una madrugada, ¿no? Y además se va acrecentando, yo creo que va a pasar igual que pasa en sentencia, que se va acrecentando también con integrantes de las familias. Porque salen los abuelos, los tíos, los nietos, sobrinos, etc. Y esa transmisión de esta cultura que hemos dicho anteriormente también es una transmisión de fe, una manera de vivir la fe en este tiempo de pasión que es tan importante para nosotros. Y, por ejemplo, también esta cofradía, yo creo que ese comisariado que tuvo durante un tiempo, muy poco tiempo, nada más que fue el castigo, podríamos decirlo, del obispado, un año, también yo creo que ayudó precisamente a potenciar ese arraigo con el perdón, que fue un momento clave. Obviamente la cofradía tenía muchísimos hermanos que salían acompañando a sus titulares en la madrugada, pero yo creo que ese punto, esa situación tan complicada que se vivió en ese momento, ayudó más, creo, a aumentar el número de hermanos que decidieron otra vez revestirse con su hábito penitente para salir de nuevo a la calle. Sí, porque además en estos momentos de crisis, en cualquier organización, lo bueno es que no hay que ver el problema, sino hay que ver también oportunidades. Y ahí ha habido oportunidades de gente que se ha vuelto a reencontrar con su cofradía y se ha visto fortalecida por ello. Incluso no solamente con hermanos, con penitentes, sino también con la penitencia, que en los últimos años, si recordáis, cuando estábamos en esta misma madrugada, veíamos como el cortejo de penitencia iba mermando, pero no sé si será por temas del COVID o que en estos momentos la gente ha vuelto a tener ese encuentro con Jesús y quiere también dar gracias o pedir también por la salud de sus familiares o por el motivo que sea, vemos que ese cortejo penitencial se ha ido acrecentando. Yo lo he vivido esta mañana, esta tarde, con el Nazareno, que he visto que es un cortejo muy amplio, va mucha gente de penitencia, también de mantillas, otra de las que forma parte del cortejo, también se ha ido acrecentando y bueno, pues son cosas que no tenemos que ir perdiendo y que tenemos que ir cuidando y viendo que cada año se vea acrecentando. Se le van esos ciriales que anuncian la llegada del palio. Gerardo Navarro ha ordenado el inicio de ese andar ya por esos últimos metros hasta llegar hasta su sede canónica. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues toca a fondo el capataje ahora mismo, pues se va a proceder también a dar las últimas palabras para definitivamente despedir lo que es esta noche ya de madrugada de Viernes Santo. Y el silencio aquí, bueno, pues se está interrumpiendo poco a poco también por esas palabras que están intercambiando no solo los cargadores sino la gente que está alrededor, pero insistimos en este recogimiento, en esta solemnidad, el cuerpo de acólitas que están en la rampa pues presidiendo ya este cortejo, por decirlo así, este es el final de trayecto, este jueves santo para el Medinaceli que se acaba en viernes. Y que ya veremos lo que nos depara en el año que viene, pero de momento pues se ha cumplido ya un nuevo ciclo, una nueva vuelta al sol. Aunque este año fueron unas cuantas más a tenor de lo que hemos pasado y hemos vivido con esta pandemia, que todavía seguimos, por cierto, en ella, hasta que la Organización Mundial de la Salud no declare lo contrario. Por eso vemos todavía mascarilla, pocas o no muchas más en los cortejos a lo mejor que en lo que es el público. Y vamos a escuchar la voz del capatá. Y hoy hemos disfrutado de la señora. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para ustedes, ¿vale? Siempre para ti, Gerardo. 25 años como capatá, se hace por su cuadrilla. Así que este último va por ustedes. Mucha salud para este año y os quiero ver el año que viene otra vez al laito de ella. Soy los mejores, me siento orgulloso de ser capatá de Cádiz. Por ustedes. Bueno, pues han sido las palabras, 25 años de capatacía, de Gerardo, que bueno, vamos a escuchar ahora. Pues se eleva la Trinidad acompañada de San Juan, el discípulo amado. Y nos quedamos con la solenidad de este momento y el recogimiento que merece este instante. ¡Quieto adelante! Píramelo de atrás, Rafael. Por igual a la izquierda. Por igual a la izquierda. Vámonos pa arriba. Vámonos pa arriba. Por igual a la izquierda. Vámonos. Vamos a empujar. Vamos a empujar. Prín. ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, bueno! ¡A lo octavo! ¡Quieto, fondo! ¡Mondo ahí! ¡No se colocan también las ruedas! Bueno, pues ahora se van a colocar definitivamente esas patas porque tienen que salvar el arco interior de este portalón de entrada de Santa Cruz. Bueno, pues al levantar las patas pues se ha ido un poquito para la derecha pero bueno, son cuestiones que se salvan rápidamente con el esfuerzo de esta cuadrilla de asociación de cargadores del hermano Cirineo. Y ahora sí, la finidad sí se despide del pueblo de Cádiz. Hasta la próxima vez, aunque ya saben que siempre se puede encontrar en el mismo lugar. Gracias. Se despide la cofradía de Medinaceli hasta el próximo 6 de abril de 2023, cuando vuelva a ser Jueves Santo y viviremos una nueva jornada o esperemos que sea como la de hoy. Y nosotros vamos a seguir en directo en Onda Cádiz Televisión en este día que empezamos en Jueves Santo, que vamos a acabar en Viernes Santo, pero un descansito y enseguida volvemos porque todos necesitamos reponer fuerza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.